La responsable del Área de Asuntos Sociales, Gemma Zotano, ha realizado un balance muy positivo del Servicio de Atención a las Personas Mayores del término, cuya cobertura hasta el momento ha sido de 600 personas. Bajo el nombre Cerca de Nuestros Mayores, los lunes y martes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, personal de esta delegación contacta con los vecinos con el fin de ofrecerles compañía. Como sabemos, uno de los grandes males de nuestra sociedad es precisamente la soledad de las personas mayores, de ahí que se haya implantado este servicio que seguirá acompañando a aquellos que más lo necesitan. Pues esto empezó como una iniciativa que empezamos en octubre para dar compañía telefónica a los mayores de nuestro municipio y parece que se lo han tomado bastante bien, ya hemos realizado más de 600 llamadas, se ha hecho un listado más corto de personas que realmente más sienten esta soledad o están más vulnerables para que podamos estar día a día intentando hacerle más ameno un poco esta soledad. La verdad que algunos se piensan que le vamos a dar algún tipo de ayuda, domicilio y tal, pero no, es solo compañía telefónica y poderles ayudar a sacar algún tipo de cita como con la trabajadora social o otros tipos de asuntos que a ellos les cuesta más trabajo realizar. La verdad que se lo han tomado muy bien, creo que está gustando mucho y está funcionando porque incluso vienen a visitarnos para conocer a las personas que están detrás del teléfono porque les resulta simpático y acogedoras. La verdad que estoy muy contenta de esta iniciativa y espero que con el paso del tiempo poder alargarlo un poco más, poder incluso atender a domicilio y hacer las visitas en persona. Los mayores que deseen recibir esta llamada también tienen la posibilidad de entregar sus datos personales en la Delegación de Asuntos Sociales, tanto en el Edificio de Usos Múltiples en Sabinillas, en el teléfono 603-614-945, como en el Ayuntamiento de Manilva a través del teléfono 619-724-996.